Cansado de caminar Por tantos problemas que me agotan No encuentro una solución Mi vida está perdida Y siento que yo ya no puedo más Necesito encontrar una salida Estoy a punto de estallar Jesús, te necesito aquí Ayúdame, ayúdame Te lo pido por favor Rescátame y llévame A un lugar mucho mejor Te quiero salir de esta situación Ven y trómame Señor Jesús Aunque no te puedo ver Tú siempre has estado a mi lado De ti no me puedo esconder Tú con tu sangre me has limpiado Y aunque a veces te rechacé Tú siempre mi voz has escuchado En esta humilde oración Jesús, te necesito aquí Ayúdame, ayúdame Ayúdame Te lo pido por favor Rescátame y llévame A un lugar mucho mejor Te quiero salir de esta situación Ven y trómame Señor Jesús Amén Abón A un lugar mucho mejor Están ¡Gracias por ver! Me lo pide por favor, rescátame y llévame a un lugar mucho mejor Ayúdame, ayúdame, me lo pide por favor, rescátame y llévame a un lugar mucho mejor Te quiero salir de esta situación, ven y tómame, salió Jesús ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!